Hola, amigos de los Real Zaragoza. Se acerca el momento y yo estoy tan nervioso como vosotros. Casi no tenemos tiempo. Después de una semana en la que no ha habido liga, habréis tenido tiempo para meditar y habréis llegado a la conclusión de que a estas alturas no podéis aguantar más. ¡Yo tampoco! Sí, lo sé. En cuanto me habéis visto habréis pensado. Pero, esta situación es insostenible y os habréis preguntado, ¿lo echarán o no lo echarán? ¿Lo echan o no lo echan? Pues sí, ¡lo echan! Aunque no haya habido liga, echan un nuevo capítulo de En el Fondo Norte. ¡Pero le echan o no! 10 de mayo de 1995. Parque de los Príncipes. París. Francia. ¡Gigi! ¡Aurelio! Me parece que no hay nada que hacer. Vamos 1-1 y estamos en el minuto 118. ¡Nos vamos a los penaltis, Aurelio! ¡Nos vamos a los penaltis! ¡Echo lesionado! ¡Me cago en la leche! ¡Minuto 118, Chope! ¡Minuto 118! ¡Nos vamos a los penaltis seguros! ¡Y eso es a suerte, ¿verdad? ¡Se nos escapa la recopa, Chope! ¡Se nos escapa! ¡Gigi! ¡A pelota! ¿Qué hago, Aurelio? ¿Qué hago? No sé, no sé qué podemos hacer. Que te quede clara una cosa, Cajelito. Lo más importante en la vida es no perder nunca la esperanza. Podrá depararnos el destino a amargas vicisitudes. Podrá aguardarnos un camino de desazón y desamparo. Incluso caernos chuzos de punta. Pero entre los muertos habrá siempre una lengua viva que grite a boca llena que el Zaragoza no se rinde. ¡Ahí va de ahí! ¡Nadieeeen! Oigo una voz. ¿Quién eres tú? ¡El Chope! ¡Escucho la chusica! ¡Coge la pelotica! ¡Y tira la puerta o qué! ¿Pero cómo la voy a tirar a la puerta? ¡Que está muy lejos! ¡Se la voy a pasar a Schneider! ¡No! ¡Pero que Schneider y Schneider! ¡Que estáis fuera de juego! ¡Hostia, que está! ¡Coge la pelotica y la tiras a la puerta! ¡Cabeza, perra! ¡Lo que tú digas, eh, Chopez! ¡Lo que tú digas! ¡No! ¡A puerta! ¡No! 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 ¡No Señor Chopper, el zaragocismo, Aragón en general, y especialmente la ciudad de Zaragoza, siempre le estarán agradecidos. Es por eso que le hago entrega de las llaves. ¿De las llaves del coño o qué? No, de las llaves de la ciudad. Es usted una auténtica leyenda. Pero hombre, ¿qué es usted para todo o qué? Que sí, que sí, que es usted una leyenda. Pero hombre, que tampoco ha hecho nada que es de la... ¡Que sí, que sí, que es usted una leyenda! ¡Gracias Chopper! ¡Gracias! Señor Chopper, creo hablar en nombre de todas las mujeres de Aragón cuando digo que la siguiente generación de aragoneses merece llevar su semilla. ¡Hágame suya! ¿Llevámonos de la algo o qué? Que no, que no, que no puedo esperar. ¡Hágámoslo aquí mismo! ¡Para, para, para! ¿Qué pasa? ¿Que me cortas la historia de la recupero más interesante? ¡Chopper, que eso no fue así! ¿No fue así? ¡No! ¡No! El señorito, oye, lo sabe todo, ¿no? El señorito sabe cómo viví yo el final de la Recopa en el 95, ¿no? Él, él lo sabe todo, lo sabe. El señorito sabe quién mató a Gennedy, ¿no? El señorito sabe quién engañó a Roger Rabbit, ¿no? ¡Hostia, qué chau! ¡Joder, Chopper! Yo solo digo que el día de la Recopa estaba contigo y no fue como lo cuentas. ¿Eh? Es más, no se parece en nada a como lo cuentas. ¿Y cómo fue entonces? ¿Ah, sí? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ay, que tira la gym! ¡No! Estaba meando como una vaca adulta. ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya. Ya me dirás cuánto azúcar quieres, Andoni. Echa, echa. ¿Así? No estoy de acuerdo. Echa un poquito más. ¿Así? No estoy de acuerdo. Un poquito más. ¿Así? No estoy de acuerdo. Un poquito más. ¿Así? No estoy de acuerdo. Ahora te has pasado. Ya te he preparado otro. Mejor. ¡Ay, Gigi! ¿Quién nos iba a decir a nosotros, eh? ¿Qué íbamos a ser lo que somos? Leyendas vivas del tragucismo. ¿Quién nos iba a decir a nosotros, Andoni? ¿Que ganaríamos la Recopa de Europa cuando empezábamos a jugar a fútbol, eh? ¿Cuando empezamos a jugar a fútbol, madre mía? En aquella época nos hubiéramos conformado con llegar a jugar en un campo de hierba. A jugar en un campo sin más, Andoni, con tal de que no tuviera las porterías rotas. Y aunque con las porterías rotas, Gigi, madre mía, hubiera sido un sueño. Y tanto que sí. Cuando empezamos, el fútbol era otra cosa. No iba tanta tontada como ahora. Ni teníamos todo lo que tienen ahora, hombre. Éramos más pobres, sí. Pero más felices. Y tanto que sí. Mucho más felices. Aún recuerdo, cuando empezaba a jugar a fútbol por las calles de Ceuta con una improvisada pelota de trapo. ¿De trapo? Sí. En Bilbao el que tenía una pelota de trapo era de clase alta. Nosotros le dábamos patadas a un rollo de espinos. Éramos muy felices, eso sí. Bueno, nosotros jugábamos con una pelota de trapo, pero hasta que se colgó. Después tuvimos que cambiarla por una piedra de mármol llena de aristas. Y cuando nos equivocábamos, el entrenador nos lanzaba flechas ardiendo. En los ojos. ¿En los ojos? Sí. Bueno, qué suerte. A nosotros nuestro entrenador de porteros nos lanzaba ácido sulfúrico hirviendo. Mientras jugábamos a parar en unas porterías que teníamos que dibujar con las uñas en las paredes porque no teníamos pintura. Pero teníais uñas, Andoni. Nosotros ni eso. Teníamos que cortárnoslas todos los días para tirarlas a los charcos. Sacar de ahí una sopa fría y por lo menos tener algo que echarnos a la boca. Pero teníais charcos. Entonces os llovía. En Bilbao, sin embargo, no llovía nunca. Pero ¿cómo? Que no llovía nunca en Bilbao, Andoni. ¿No? Si en Bilbao llueve día sí, día también. Bueno, en eso estoy de acuerdo contigo. Pero en aquella época llovía lluvia ácida que nos corroía los huesos. Por lo que cada vez que le dábamos a la pelota con las zapatillas, se nos resquebrajaban los tobillos. ¡Zapatillas! Yo no supe lo que eran las zapatillas hasta muchísimo tiempo después. Zapatillas. Nosotros nos enrollábamos pieles de ratas muertas que nos iban tirando los legionarios al pasar. ¿Con cristales dentro? No. Nosotros llevábamos zapatillas que robábamos a los cadáveres y teníamos cristales dentro. ¡Ay! ¿Quién pillara zapatillas robadas a cadáveres con cristales dentro en aquella época? De todas formas, le cuentas esto a los jugadores de ahora y no te creen. El fútbol ha cambiado mucho, Andoni. Ahora son unos millonarios niñatos que ni crecen, ni han crecido, ni crecerán. Oye, ¿nos damos una vuelta para tomar el aire? No puedo salir. ¿No puedes salir? ¿Por qué? Me han castigado. ¿Pero qué has castigado a tu hijo? Ahí lo tengo en el cuarto. Castigado sin salir. ¿Pero por qué? Tú no sabes lo que me ha hecho. ¿El qué? Me ha engañado. Ah, sí. Cuenta. Resulta que lo despidieron en noviembre y no me había dicho nada. Él se levantaba todas las mañanas como si no pasara nada. Somarda, 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 Somarda. Se ponía su chándal y se iba. ¿Dónde te crees que se iba? Yo pensaba que a trabajar. Se iba a la playa toda la mañana a cascar con alguno. Y chica, ¿cómo te has enterado? Pues empecé a sospechar porque lo encontraba muy raro. Tranquilo, 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 tranquilo. Digo, Gigi, cariño, estás comiendo como con mucha ansiedad. Pero muy tranquilo. Y dije, Gigi, cariño, ¿te pasa algo? Ni esta boca es mía. Y yo con la mosca detrás de la oreja, como buena madre que soy, llamé al director. Al presidente. A quien sea. Y me lo contó todo. ¿Tú crees que se le puede hacer eso a una madre? ¿Y a una madre? ¿Y un hijo? No, 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 no. Y yo a tragar, a tragar, a tragar, a tragar. Que tú sabes mejor que nadie que yo he pasado mucho. Este planteo te cuento. A una madre ahí. Mira, mi hijo Saurelio me hace eso. Y es que yo no sé lo que le hago, ¿eh? Pues no te fíes, que igual también te lo está haciendo a ti, ¿eh? ¿A mí? No, chica, si yo lo veo como siempre, ¿eh? Paradico y optimista y buen chico. No te fíes. Anda, mía, no. ¡Calla, anda, calla, que me estás envenenando! A mí mi hijo Saurelio me hace eso. Y mira, a mí me llevan a la cárcel, ¿eh? Pero a él lo llevan al cementerio. Ay, por favor, que una madre tenga que decir esto de su hijo. Depórtate, cariño. ¿Quieres una analgila esa? No, chica, si ya no me hacen nada. Anda, vamos a cambiar de tema. Pueden la tele, a ver qué echan. Mira, está jugando la selección, no me acordaba. Ah, sí. Juegan contra Chequia. Anda. ¿Verdad? ¿Igual juega el yarrosico o qué? No, ese no está convocado. ¿Ese? Seguramente estará en alguna playa paradisiaca. Engañando a su madre. A la bien, sartén. Este seguro que se ha ido a su pueblo. ¡Seguro! En estos momentos, en Lust y Nat Laben, pueblo natal de Giri Yarosic. Yerosi, Crisi, Josi, ¿qué paja? ¡Eso! ¡Eso! ¡Pero que paja va a verlo! ¡Me cago en nervosa, lo chico! ¡Tando a un fiesta en el Zaragoza! ¿O qué? Pues ya lo es. Que como no hay liga, me he dicho, me voy a dar un garbeo por mi Chequia, que le he hecho muchísimo de menos. Oye, ¿y aquí qué me he planteado? Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué tal te tratan? ¿Te tratan bien? ¿Te tratan mal o qué? Ah, bien, cosicera. Lo que pasa es que no me acostumbro a vivir en un lugar tan raro. Ya. Lo primero por el idioma, que no hay manera de hacerse con él. Y lo segundo por las costumbres. ¡Madre de Dios, si son distintas! Pero, pero que paja. Puntame, ¿es que somos ahí muy especiálicos y por ahí o qué? ¡Bah! Muy especiales, sí. Para echarnos a comer aparte. Para que te hagas una idea. Antes de ir a comer, tiene la costumbre de ir a los bares, pedirse unos bocadicos así pequeños de comida. ¡Eso para hacer ganar! ¡Vamos, no me jodas! ¿Ya comerán luego o qué? ¡Buah! Se ponen tibios. Ahí va, ahí, ahí. Que te he preparado una racioncica de un bonito que tengo jugoso y meloso menoso con una cebollica de Fuentes del Elba que te va a quitar el conocimiento y a lo chico le aprovecho. Y me quedo al parcear, que hace mucho que no te veo. ¡Ahí no, fíjate! ¡Venga! Bueno, pues lo que os digo. Ahí ya al menos una ocasión que tienen en Zaragoza. ¡A beber! ¡Madre de Dios, qué bueno está esto, hijo mío! Hoy sí tenía ganas de tomarme algo típico de aquí, de verdad. ¡Como que es el mejor moscatel de la falda de los... ¡Qué pato! ¡Hombre! ¡No te vas a ver en uno igual en tu vida! ¡A saber lo que te estarán dando por ahí, arosico! Oye, arosico, ¿y con el idioma qué tal? Escúchame, ¿os podéis creer que son incapaces de meter en medio de una palabra una triste consonante complicada? No la casqué. Ni una Z, ni una Q, ni una P. ¡Ni una P! ¡Ni una P! Y tienen solo un acento. Eso cuando lo usan. Porque a veces no ponen ninguno. Ya os entienden entre ellos y todo, ¿qué? Hombre, claro, que sí te entienden. Anda, luego me ha echado otro trago este del moscatel que llevo la boca como un zapato. ¡Eh, eh! Pero ya lo sí. Sigue contándonos que los tienes aquí en Ascuas y por ahí. Madre mía. Pa' que veas si son raros ahí en Zaragoza. Hacen un culto espectacular a una virgen. ¿A cuál la? ¡A la virgen del Pilar! ¡A la virgen del Pilar! ¡Pero si toda la cristianda sabe que hay que adorar al niño Jesús de Praga! ¡Serán morros! Madre mía. Anda, que ya no hay más. Cuando se ponen a jugar las cartas, juegan a un juego que cantan las 40 con el rey y con la sota. ¿Será con la sota y los rabinos? Que no, que no. Con el rey y con la sota. Y con el rabino que hacen. ¡Eh! Pues descartarlo. O si no se ponen a jugar a un huevo... ¿Cómo se llama? Rabino, me parece. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cargarabía, de verdad! No sé si creerte y si es que parecen de otro planeta. ¡Oh, madre mía! Pero ahora viene lo mejor. Lo mejor es que todos los apellidos que usa acaban en Ez. que si Gutiérrez, que si Sánchez, que si Ramírez, que si Pérez. ¡Eh! ¿Habéis oído? ¿Habéis oído lo que ha dicho Yarosik? ¡Madre mía! ¡Pero qué marcianadas! ¡Es esta yo! Pues como os lo he contado, madre mía. No, si la gente ahí es maja, ¿eh? Lo que pasa es que yo no me acostumbro a vivir allí. ¡Pero Yarosikó! ¡No te pongas mantudo! ¡Me cago en la competiladora! ¡Es que me he funcionado estar aquí en mi tierra! ¡Pero Yarosikí estás aquí con toda tu gente! ¡Que somos igual que tú, hombre, no te des mal! ¡Mira lo que se me ha ocurrido! ¡Vamos a cantar aquí los cuatro! El himno nacional de Chequia, pa' animalo al Yarosik y dale la bienvenida. ¡Eso es! ¡Venga! ¡Venga! ¡Obra! Un día en que Chequia, que es un sitio muy majo, se tenga más en cuenta en la Europa Occidental. ¡Es la boca en mi mano! 24 de junio de 1964. Camp Nou. Barcelona. España. ¡Marzanino! ¿Qué pasa, Villa? Vamos uno a uno y el partido está a punto de acabar. A este paso vamos a llegar a los penaltis. Sí. Los penaltis son a suerte, ¿o verdad? Puede que se nos escape nuestro primer título europeo. ¿Eh? ¡La pelota, Villa! ¡La pelota! ¿Y qué hacemos? ¡Nos queda poco tiempo! ¡No sé! ¡Villaaaaaa! ¿Eh? ¿Y esa voz? ¡Mira! ¡Ahí, a la lontaranza! ¿Y usted quién es? ¡Soy el señor Chopper! ¡Una cosica te voy a decir, Villa! ¡Pásasela, Marcelino! ¿Qué? ¡Que está desmarcado! ¡No me la pases, Villa! ¡Que estoy muy nervioso! ¡No sabría qué hacer con ella! ¡Pero! 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago, señor Chopper? ¿Qué hago? ¡Pásasela, Marcelino! ¡U答ándote! ¡Ahí está, Marcelino! ¡No! Está bien, señor Chopper ¡En usted depositamos todas las esperanzas zarabocistas kalorabockas! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Sinhor Chopper! ¡Ese gol ha sido gracias a Usted! ¡De eso no cabe ninguna duda! Señor Chopper, el zaragocismo, Aragón en general y en particular la ciudad de Zaragoza Siempre le estarán muy agradecidos Es por eso que le hago entrega de las llaves ¿Las llaves de la ciudad de Zaragoza, qué? No, las llaves de la ciudad de Nueva York Es usted una leyenda viva Es por eso que el mismísimo presidente Johnson le quiere regalar la isla de Manhattan para usted solo Así que díganos cuándo le parece bien que empecemos con la evacuación de los habitantes No quiero islas ni manjátanes Que yo soy un espíritu libre y un rebelde sin causa Me gusta despertarme cada mañana en un lugar diferente Y notar como el viento de la libertad va curtiendo mi alma Es usted muy amable, muchas gracias, pero no Señor Chopper No me digas más nada Has visto las indicaciones que daba Marcelino para que metiera el gol Te has visto desbordada por la situación Y obligada a entregarte a mí como mujer y como persona en un enamoramiento completo y platónico ¿Qué va? Si yo no he visto el gol Yo soy una chica yeyé A mí no me gusta el fútbol Pero jamás en mi vida he visto un hombre tan apuesto, galán y machote ¿Flapatato qué? Que sí, hombre, que sí, que se lo juro por mi vida ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! Que ya lo sé, joe Creo hablar en nombre de todas las mujeres del universo cuando digo que la siguiente generación de homo sapiens sapiens que pueble la tierra merece llevar su semilla Hágame suya ¡Ay! Llévame una presión o algo, ¿qué? No, 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 que no puedo esperar, hagámoslo aquí mismo Y ya lo, con eso se juntaron y, 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 y lo cumplí ¡Para, para, 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 para! Y así fue como me engendraron mis padres Pero vamos a ver, chupi Si la copa de feria fue en el 64 ¿A ti no te pudieron hacer ese día? ¡No! ¡Que soy Tardano! ¿Ya? Ya Y ya que te inventan las cosas, por lo menos podías cambiarles de final Que yo me invento las cosas Yo me invento las cositas, ¿verdad? ¡Tontolaba! Además, no me has dejado ver el partido de la selección Mira que me importas la próxima jornada del Real Zaragoza contra el Sevilla A ver si ganamos Oye, ¿y si hacemos un vídeo de ánimo a la afición y a los jugadores? Ni de coña, que vídeo ¡Hala, va! Vale Por el Rafa no me joda Por el arbitraje de Uribe Velázquez en la final de Copa del 93 Por el descenso en Villarreal Por el descenso en Mallorca Por la final de Copa del 1-4 contra el Español Por la lesión de Figo a César Jiménez Y también por las seis Copas del Rey Por la Copa de Ferias Por la manita al Madrid Por la Recopa Por los alifantes Por el Galacticidio de Bonnyui Por los zaraguayos Y sobre todo, por la afición ¡Somos de primera! ¡Somos de primera! ¡Gracias a ti, Chopper! ¡Gracias, Chopper! ¡Tú sí que tienes todo el arte, Illo! ¡Gracias, Chopper! 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 Chopper, tú mereces más que yo estar en la presidencia de los Real Zaragoza Por eso te hago entrega de la plaquita del presidente ¡Gracias, Chopper! ¡Cógela! ¡Para, para, para! ¿Hacemos el vídeo o no lo hacemos? ¡Ah, déjate de vídeo! Cuando acabe la liga, ya veremos si hacemos el vídeo o no lo hacemos Oye, ya veremos ¡Halaba, va! ¡Vale! ¡Dingo! ¡Ni de coña! ¡Y Najín lo que ha intentado es... ¡Va a tirar Simán! ¡Gol! ¡Gol de Najín! ¡Gol de Najín!